Hola chicos, ahí estamos en un nuevo video de Dan Gustav Así que le guste estar cargando el planeta, tardará mucho tiempo Pues eso No puedes, ya Que tengo que ser eso No puedo ver Oh, no es cupid Mentira ¡Suscríbete! 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 Ya chicos, ese video es muy tonto, lo vamos a jugar, arriba, yuhu. Ya vamos. Tengo, tengo otro. Hey. Es que tengo muchas pistolas, mamá. Es tonto, es tonto, es tonto. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tonto, es tonto. Tonto, es tonto.